Muy buenas, soy Jorge Cotado y os doy la bienvenida a este paseo virtual por Ciudad Universitaria. Este paseo virtual va a constar de tres vídeos en los que vamos a analizar la historia, el proyecto y los principales monumentos de Ciudad Universitaria. Además, en el último vídeo incluiré un mapa donde hacemos un recorrido recomendado por si alguien quiere recordar este paseo. Comenzamos en Alcalá de Henares, donde allá por 1499 se da por fundada la Universidad de Alcalá, Universidad Complutense. Esta universidad es fundada, como bien sabéis, por el empeño del Cardenal Cisneros. De hecho, el propio escudo de la universidad va a ser el escudo cardenalicio de Cisneros añadiendo un cisne a cada lado. La Universidad de Alcalá va a ser una de las universidades más importantes de España en los siglos XVI y XVII. Por sus aulas han pasado muchísimos personajes, desde Ignacio de Loyola, Quevedo, Calderón, Jovellanos... Muchísima gente importante estudió en la Universidad Complutense. A partir del siglo XVIII se inicia una etapa de declive, poco a poco, es un proceso muy lento, que finalizará en el siglo XIX. Ya para mediados del siglo XIX prácticamente no queda ningún centro docente universitario en Alcalá de Henares. En 1836 se funda la Universidad Central de Madrid, un poco como continuadora de esa Universidad de Alcalá. Esta Universidad Central de Madrid no va a tener un lugar fijo, sino que, depende del estudio, podría estar en un lugar o en otro de la ciudad. Aunque sí va a tener una zona central importante, en el entorno de la calle San Bernardo. De hecho, el edificio central sería, lo podéis ver aquí en este dibujo, el antiguo noviciado de los jesuitas, que se va a reconvertir como centro de estudios y ya en 1852 se va a construir allí el Paraninfo, todavía hoy Paraninfo oficial de la Universidad Complutense, proyectado por el arquitecto Narciso Pascual y Colomén. Para la Universidad Central sería muy importante también la llamada Ley de Instrucción Pública, o Ley Moyano, aprobada en 1857. Esta ley, además de organizar el sistema educativo de estudios, es importante porque establece que la única Universidad de España que puede dar título de doctorado es la Universidad Central. Por ello, se la conoció durante mucho tiempo como la DOCTA. Pasado el tiempo, ya se ve que no es el lugar más adecuado la Universidad Central para llevar a cabo la educación universitaria y ya se comienza a hablar de un proyecto, el proyecto de la ciudad universitaria. Este proyecto, su principal impulsor va a ser el rey Alfonso XIII. Él mismo va a afirmar que este va a ser el gran proyecto de su vida, el gran proyecto de su reinado. ¿Qué se quiere con este proyecto? Pues no tener centros educativos no adecuados para la enseñanza, sino crear de cero una zona para el estudio, una verdadera ciudad, que de ahí viene el nombre, donde estarían prácticamente todos los centros de la enseñanza superior. Este tema del proyecto lo analizaremos más en profundidad. Cuando llega la Segunda República, le gusta y acepta el proyecto existente de la ciudad universitaria. Simplemente se cambiarán los responsables políticos, pero se continuará con el proyecto. De hecho, se aceleran las obras. Se había comenzado ya la construcción del complejo de ciencias médicas, que podemos ver en la imagen. Se van a acelerar las obras de este complejo. Pero también se van a poner en marcha otros proyectos que estaban en menor medida, como sería la Facultad de Arquitectura y, sobre todo, la Facultad de Filosofía y Letras, que sin estar todavía terminado el edificio, va a inaugurar su primer curso lectivo en 1933. Este curso destacaría por su tolerancia y la excelencia, teniendo prácticamente la mitad de, tanto de alumnos como de alumnas, y por los profesores que pasaron por sus aulas, entre ellos, por ejemplo, Ortega y Gasset, María Zambrano o Menéndez Pidal. En 1936 comienza la Guerra Civil. Prácticamente se habían terminado el conjunto de ciencias médicas y otros centros lectivos. Sin embargo, la ciudad universitaria prácticamente se va a inaugurar con guerra. Aquí, bueno, podemos ver en este alzado cómo tenemos la distribución de los bandos, ¿verdad? Aquí tenemos la Casa de Campo, ocupada por el Ejército Nacional y, de color rojo, la zona ocupada por el Ejército Republicano. Van a ser dos años y medio de frente de batalla constante. Aquí podéis ver la llamada Tierra de Nadie, que poco variaría a lo largo de toda la guerra. Los enfrentamientos más cruentos en ciudad universitaria se dieron en la Facultad de Filosofía, donde se situó la Undécima Brigada Internacional, también el Complejo de Ciencias Médicas. También, por ejemplo, Fundación del Amo y Alrededores, la Facultad de Arquitectura y Casa de Velázquez, que vimos, y sobre todo el Hospital Clínico, que tenemos aquí. Siempre se dice que en el Hospital Clínico se luchaba de planta a planta y de sala a sala. Una lucha encarnizada que nos ha dejado imágenes de trincheras que sorprenden en una zona organizada para el estudio. La Guerra Civil tuvo consecuencias desastrosas, evidentemente, en vidas humanas, también en la construcción de la ciudad universitaria. Aquí tenemos una maqueta, la foto de una maqueta que está en la Facultad de Medicina, que nos muestra un poco cómo quedó la ciudad universitaria tras la guerra. Vemos importantes daños en los lugares que hablábamos, la fachada de filosofía, conjunto de ciencias médicas, arquitectura, Casa de Velázquez, agrónomos, y también la zona de la Fundación del Amo, y evidentemente el Hospital Clínico, como ya veníamos hablando. Aquí vemos algunas imágenes de cómo quedaron los edificios tras la guerra, y entre daños materiales fue muy negativo la pérdida, sobre todo, de muchísimos libros importantes que se utilizaron como barricadas durante la guerra. Una vez finalizada la guerra, y ya en el franquismo, hay que reconstruir todos estos edificios. El proyecto más o menos se va a mantener, como se venía dando hasta ahora, evidentemente se cambian los responsables políticos, algún arquitecto no va a ser bienvenido en las obras, otros se van a mantener. La reconstrucción va a ser lenta y progresiva, para 1943 se reabren las primeras facultades, aunque como vemos es un proceso que se alargará hasta el final de la década de los 50. En la década de los 60 comienzan movimientos estudiantiles exigiendo libertad, libertad de cátedra, de hecho algunos profesores se van a unir a estos movimientos estudiantiles, profesores que serían sancionados o expulsados como Enrique Tierno Galván, como el profesor Aranguren o como el profesor García Calvo. La imagen icónica de estos años siempre ha sido la del concierto del cantautor Raimo. Ya llegados a la democracia, la ciudad universitaria poco a poco en estos años ha retomado, se han construido muchísimos centros, se han ampliado zonas verdes, y hoy en día podemos decir que es uno de los centros universitarios más importantes de Europa. Aquí tendríamos un plano actual que vemos gran parte de las construcciones, posteriormente, como sabéis, se agregó el campus de Somosaguas. Hay que aclarar que la ciudad universitaria no solo está en los centros de la Universidad Complutense, sino que tenemos sedes de la Politécnica, de la UNED, y hay colegios mayores, residencias de estudiantes, amplias zonas verdes, toda una ciudad como se pretendía para la enseñanza. Hoy en día, cerca de 90.000 alumnos estudian aquí alrededor de 150 titulaciones. Y el símbolo que nos quedó pendiente, el símbolo actual de la Universidad Complutense, con el cisne, como hablábamos anteriormente, de hecho se conserva el escudo ajedrezado que tenía el cardenal Cisneros y los cordones. Aparte de ello, según una leyenda en latín que dice Libertas Perfundet Omnia Luce, que viene a decir La libertad ilumina todas las cosas. Y finalmente, alguna otra curiosidad. En tantos años han sucedido muchos hechos curiosos, pero destacamos, por ejemplo, la visita de Einstein a Madrid, el visito a España en la década de los 20. Todavía no estaba construida la ciudad universitaria, pero sí que estuvo en San Bernardo, y en el Paraninfo de la Universidad Complutense recibió, como vemos, el doctor Honoris Causa. Una visita más curiosa todavía sería la de Che Guevara, allá por 1959, en pleno régimen franquista. Che Guevara se dirigía al Cairo y necesitaba hacer escala en Madrid. Le dieron permiso, siempre que estuviera vigilado en todo momento. Entre los lugares de Madrid que pidió visitar el Che Guevara, ciudad universitaria estaba entre ellos. Quería ver en primera línea cómo era el sistema universitario español. Finalmente, una curiosidad que todavía hoy en día podemos ver, y son los impactos de bala, como consecuencia de la guerra civil, que se aprecian perfectamente en facultades como medicina o farmacia. Espero que os haya gustado. Hasta el próximo vídeo.